Que tal mi gente de Youtube, hoy les muestro las recompensas de este grandioso juego. Que tal amigos hoy les voy a enseñar que regala Call of All Stars cada lunes, por jugar diario, díganme, Free Fire les regala algo? No verdad, entonces ya saben, húnanse al Call of All Stars. Aquí ven, solo tengo 67 rubiles, para que no digan que recargué, jajajajaja xd. Como vieron más de 1200 rubiles, madamale, guajajajaja, bueno ya saben aquí les regalan algo y si piensan en ustedes, todo lo que tengo chetado es por cada recompensa de los lunes. No he gastado un solo peso, y mi cuenta ya vale mucho xd. Suscríbanse.